Televisión y Movimiento ¿Qué tal auditorio? Ya son las 12 horas del día, es el momento exacto de iniciar este programa donde solamente traemos temas de relevancia, temas que nos corresponde analizar y por supuesto tratar de canalizarlos para que lo más pronto posible se resuelvan. Espacio Ciudadano es una programación de MVM Televisión y se transmite a través de la señal 071-DACY, usted nos puede encontrar también en internet, puede seguirnos totalmente en vivo www.mvmtelevisión.com Espacio Ciudadano, un espacio hecho especialmente para estos temas en los que se le da precisamente atención a la gente que muchas veces no tiene esta facilidad de llegar a los medios de comunicación, de hacer valer su denuncia, su voz. Créame que aquí le damos este espacio, valoramos sobre todo que usted se ponga en contacto con nosotros, nos sugiera temas y opine sobre los temas que estamos abordando el día de hoy. Auditorio, pues hemos tenido una semana de mucha actividad en la ciudad de Oaxaca, hoy concluimos precisamente esta semana, estamos ya a 10 de marzo y seguimos avanzando. ¿Cómo se está yendo el tiempo? Rapidísimo. Mucha gente se pregunta ¿por qué hay tanta basura en la calle? Bueno, pues hay un conflicto por ahí entre uno de los sindicatos del municipio capitalino y las autoridades, un adeudo del que más adelante le vamos a estar hablando porque ya hubo por ahí algunas reacciones. Esperamos que esto se resuelva lo más pronto posible. Bueno, también en los próximos días vamos a analizar cómo se han desarrollado estos 100, ya a punto de cumplirse 100 días de gobierno de Alejandro Murat como gobernador del estado de Oaxaca. ¿Qué ha sido lo positivo? ¿Qué ha marcado estos 100 días de actividades? ¿Dónde se ven algunas deficiencias que hay que componer? Se habla por ahí insistentemente de la reestructuración de una parte de su gabinete, ¿es necesario? ¿No es necesario? Bueno, pues esto lo vamos a analizar en los próximos programas, los 100 días de gobierno de Alejandro Murat Hinojosa. Y bueno, auditorio, quiero presentarle a nuestro invitado del día de hoy, es el licenciado Hermes Ramírez, administrador único del corporativo Constructor Hermes. ¿Por qué está aquí en Espacio Ciudadano? Pues déjeme ponerle una pizca del tema que él trae. Pues resulta que él representa precisamente a esta empresa constructora Hermes, Hermes Ramírez. Y pues tienen un adeudo millonario por ahí. No les debe el gobierno del estado, no les debe cualquier persona. ¿Sabe quién les debe? Pues la cuarta empresa constructora más grande en Latinoamérica. Estamos hablando de ingenieros civiles y asociados. Esta constructora conocida como ICA, todo un monstruo en materia de construcción, es quien tiene el adeudo. No solamente con esta constructora oaxaqueña, con muchos otros de estos. Nos vamos a estar enterando ya. Una vez de que salude y le presente a nuestro invitado, Hermes Ramírez. Bienvenido, Hermes. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Antonio. Aquí estamos. Hombre, pues un gusto saludarte. Pues también interesados en saber qué es lo que ha pasado cuando se constituye legalmente tu empresa, la empresa que tú representas. Desde 2012 está constituida legalmente. Inicié en el ramo de la construcción como persona física, después la constituí como persona moral y aparte pues no soy el único al que les debe. Digamos que estoy trayendo la voz de mucha gente, constructores, barrenadores, colocadores de postes, inclusive gente de los mismos pobladores de los municipios que están, que es donde atraviesa Barranca Larga Ventanilla, ¿no? Claro. Como ciudadanos vamos a pensar, bueno, es un asunto entre particulares. Hay que se arreglen ellos, hay que lo resuelvan, pero no es así, Hermes. Como tú lo comentas, este tema impacta, impacta a habitantes de varias comunidades que en este momento están esperando precisamente este pago económico que tiene con ellos ingenieros civiles y asociados. ¿Por qué no nos pones en antecedente? ¿Cuándo empiezan a trabajar? ¿Cómo se da esta situación? Pues mira, este... es importante aclarar que gracias a Dios el gobierno del estado ya tomó cartas en el asunto, nos está apoyando mucho, igual a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Héctor Castañeda, en estos momentos él está en México, precisamente presionando para que ICA venga y pague, ¿no? Porque el único, el único malo de la película aquí es ICA, ¿no? Nadie más, nadie más. Entonces, también los pobladores pues ya están tranquilos porque, porque finalmente el gobierno del estado, a través del licenciado Celestino Alonso, pues ya, ya está viendo que se resuelvan los temas, todo está muy bien, creo que, creo que va por muy buen camino, ¿no? El reinicio de la, de la autopista Barranca Larga Ventanilla y obviamente Mitla Tehuantepec. En nuestro caso, ¿cómo, cómo fue el tema? No es que nosotros estemos ni, ni, ni en contra del desarrollo, al contrario, estamos muy interesados en que se reactiven las autopistas y a la voz de ya, porque le urge a Oaxaca, es muy importante y qué bueno que el gobernador lo está haciendo, lo está haciendo y, este, quiero platicarte así rapidito cómo, cómo fue que se generó esta, esta deuda que trae ICA con nosotros, ¿no? Yo a, en el mes de septiembre de 2013, concursé para triturar, porque es mi especialidad la trituración, concursé en la, en la carretera Mitla Tehuantepec, la que va alismo, ¿no? Gané un concurso de, 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 empuja, empuja inversa, se llama, este, subasta inversa, es una puja en internet de cuatro días y gracias a Dios ganamos tres bancos, que es Narro, La Chiguiri y Alvarradas, ¿no? Esta es la, 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 la gráfica de, de, de cuando ganamos en internet, me, me dan un subcontrato para barrenar, para triturar Narro, ¿no? Son un contrato de 30 millones de pesos, me dan anticipo y aquí es donde empieza el Viacrucis porque mete las manos un personaje que se llama Jorge Colonia Albornoz, que actualmente es el director de concesiones de ICA, y yo desde ahí me doy cuenta que, pues que había mala intención de su parte porque mete las manos en Alvarradas, se trae una trituradora de Guadalajara, estoy hablando de 2014, eh, principios de 2014, entonces se nos hizo extraño, bueno. Y resulta que en, en Mitla Tehuantepec, ahí hicieron un consorcio entre ICA y Carso y se llamó MT, la empresa, que ya ahorita ya están desmantelándola. Carso, otra de las constructoras enormes. Es de la constructora de Carlos Slim, así es, entonces se unieron para hacer la de Mitla Tehuantepec y había por ahí también otro personaje que era el gerente de proyecto de Carso, que era Florencio Montiel, que mañosamente nos empezó a dar largas para darnos lugar en donde triturar, y nosotros ya con la maquinaria aquí. Nos trajo así cinco meses, de enero 2014 a mayo 2014, hasta que, pues, Adrián Menolalde, que era el gerente de proyecto de ICA, en este consorcio, en este consorcio, este, nos da, nos dice, bueno, ¿sabes qué? Ya súbanse. ¿Por qué le están dando largas a él? Súbanse. Ah, bueno, subimos, había mucho conflicto, hay todavía en Narro, creo, conflicto interno ahí de la población, y no nos dejaron subir, ¿no? Salieron con armas largas, no había condiciones, yo todo, todo en bitácora, y pues yo les hice saber que no había condiciones. Entonces ICA me dice, este, yo busco cobijo de la, de la CTM, porque, pues, el gobierno de ese entonces, tibio, timorato, no hizo nada, dijo, pues, esa es tu bronca, pues, bueno, pues, busco cobijo de la CTM, la CTM me arropa, me dice, bueno, te apoyamos, vete de aquel lado, nos da instrucciones, Jorge Colonia, de irnos de aquel lado, a Barranca Larga Ventanilla, meto la primera planta en Barranca Larga Ventanilla, en mayo 2014, ¿no? Y ya para julio, mayo, junio, julio, en dos meses, en lo que nos instalamos, empezamos a barrenar, a volar piedra para poderla triturar, de un banco de proyecto de aquel lado, este, en julio, el 17 de julio de 2014, ICA le rinde un informe a la SCT, y ya nos considera dentro de su, dentro de su esquema de trabajo, ¿no? Aquí dice trituradora Hermes, trituradora Hermes, que se iban a comprar 96 mil metros cúbicos de, de agregados, y pues nos pusimos a trabajar, mayo 2014, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2014, trabajando, ¿no? Pero en este lapso también empezó a haber más requerimiento de trituradoras en Barranca Larga Ventanilla. Déjanos una pequeña pausa, Hermes Ramírez, administrador único de Corporativo Constructor Hermes. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, regresamos inmediatamente a Espacio Ciudadano, este tema está por demás interesante, como le comento, no es un asunto entre particulares, se quede ahí porque está afectando a gente de varias comunidades, y no solamente esta empresa es la afectada, hay muchas otras, ¿quién es el responsable? Pues prácticamente un monstruo en materia de construcción. Ingenieros civiles y asociados, Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, 0180077628. ¡Gracias por ver el video!